Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, todos los días un libro y compartirlo contigo. Entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todos los sueños y metas que te propongas. Chicos, hoy tenemos que romper récords como todas las noches, así que empecemos a compartir y comentar. Vamos a hablar de ¿hay que ser egoísta para triunfar en la vida? Mira qué interesante, esto va a ser todo un discurso filosófico del que vamos a hablar hoy, pero vamos a aprender muchísimo al respecto de cómo triunfar mucho más en la vida. Aquí ya van a ver los famosos psicólogos, psiquiatras. Todos somos un poquito psicólogos, un poquito psiquiatras, un poquito abogados, un poquito médicos, un poquito poetas. Pero hoy vamos a ver una opinión más al respecto de si el egoísmo es necesario para triunfar en la vida desde la perspectiva personal. Vamos a mandar unos saludos rápidamente. Empecemos a compartir y comentar. Ya lo saben, si comparten, si comentan, tienen. Las transcripciones en texto, los resúmenes en texto de estas transmisiones, tienen también el primer capítulo del audiolibro de Millonario de los 20 y mis 5 libros que he escrito hasta ahorita totalmente gratis. Además, ustedes saben que ayudan a inspirar a otras personas cuando comparten esta transmisión. Bueno, saludos Carolina Ibarra desde México, Gabriela, Miguel, Richard, Connie, Ivette, Gabriela otra vez, Luis Enrique, Ivette otra vez, saludos, Dissette, Eider, Michelle, Oscar, Elizabeth, saludos. ¿Cómo estás? Valeris, Juan Lima, Mari Foster, Marvin, Rodrigo, Guillermo. Bueno, empecemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿El ego es necesario para triunfar o no es necesario para triunfar? Déjenme aquí sus comentarios porque hoy vamos a aprender algo muy interesante. Si es necesario o no el ego, ser egoísta para triunfar. Desde la perspectiva de este libro y como siempre, todas mis adiciones personales basado en los casi 200 libros que ya tenemos hasta ahora leídos en el Club de la Mente. Fíjense qué interesante, no es necesario, dice Sebastián, el ego para triunfar. Algunos tienen un acercamiento positivo a la palabra ego, algunos tienen un acercamiento negativo a la palabra ego. Otros, como yo, dicen que es una gel para el cabello. Entonces, yo te voy a hablar al respecto de este tema en esta noche. Así que prepárense para aprender muchísimo cómo alcanzar el éxito y si el ego es necesario o no. Bueno, aprendamos un poquito. Bueno, primero la pregunta fundamental. Hay que ser egoísta para triunfar. Saludos chicos a todos los que están inscritos ya en el Reto 90. Mándenme el hashtag Reto 90. En los próximos 90 días va a haber 100 personas que se van a hacer libres financieramente ganando de 3 mil a 15 mil dólares. Se los estoy diciendo aquí en vivo. Hay personas que ya dos días después de haber iniciado ya están mandando sus ganancias, sus pruebas de ganancias. 300 dólares, 500 dólares, 50 dólares, 90 dólares a los dos días de haber iniciado con el Reto de Libertad Financiera 90. Y de hecho no hemos iniciado. Yo ya les dije, el Reto inicia el 22. Pero ya todos se están adelantando y están empezando a obtener ingresos. Así que si ya están inscritos prepárense chicos porque vamos a hacer historia, el movimiento de libertad financiera más grande de todos los tiempos. Verdaderamente ya se los dije chicos. Yo no tengo tiempo como para estar diciéndoles que vamos a hablar y transformar cómo es nuestra energía. No, no, no vamos a transformar nuestra energía. Vamos a poner dinero en nuestras bolsas. Eso es lo que yo les enseño, eso es lo que yo les comparto. Porque para eso es lo que tengo tiempo, para hacer negocios, para hacer dinero, para construir una mejor vida financiera. Verdaderamente. Todas las áreas de la vida son importantes. Sí, la financiera también. ¿Cómo te puedes inscribir? Dicen a Jelly. ¿Quién le manda aquí el enlace? Puedes mandarle tu enlace de afiliado si quieres. Reto LibertadFinanciera90.com LibertadFinanciera90.com Si quieres inscribirte y alcanzar libertad financiera en los próximos 90 días. Se los digo, dos días y ya están mandando pruebas de ganancias. ¿Qué es ser egoísta? Es lo primero que vamos a ver en esta noche. ¿Qué es? ¿Qué dice Levis? Robamos para inscribirnos, dice Richard. No, vende para inscribirte. Vende para sobrevivir. Vende para ser extraordinario. Ustedes lo saben. Esa es la filosofía. No hay que robar nada. Hay que vender. Hay que intercambiar valor todos los días. Así como lo hacemos aquí en el Club de la Mente. Yo les doy valor y ustedes me responden con feedback. ¿Quién quiere triunfar en la vida? Déjame el hashtag YoQuieroTriunfar y te voy a hablar hoy del ego y si es o no necesario y cómo utilizarlo en tu beneficio. Bueno, hablemos de qué es ser egoísta. Por ejemplo, aquí en este libro dice algo bien sencillo. Y dice, ser egoísta es pensar yo primero. O sea, yo voy primero. Soy lo más importante del mundo. Me defiendo a mí mismo. Tomo las cosas con cautela porque las demás personas por ahí y quieren dañarme o me cuido a mí mismo. Esto es lo que dice este libro con respecto al ego. Habrán 450 definiciones distintas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de autoayuda, desde el punto de vista de los cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para sobrevivir hay que ser egoísta, dice este libro. Bien interesante. Y científicamente, biológicamente, esto también puede, en cierto modo, comprobarse. Osvaldo dice, yo quiero inscribirme. Bueno, voy a libertadfinanciada90.com o si alguien puede ponerle su enlace de afiliado, va a ganar dinero. ¿Qué dice Juan? Qué buen tema político y muy útil. Muchísimas gracias, por supuesto. Hoy vamos a hablar polémica un poquito, sin embargo, nos va a servir para ayudar a triunfar. ¿Quién va primero en la vida? Muchas veces hemos visto en un avión que dicen, primero usted póngase su máscara de oxígeno y después páselo a la otra persona. Dice Alberto, es lo mismo egoísmo que egocentrismo, ya vamos a ver un momento, pero hay tantas definiciones, como les digo, que pueden ser encontradas, que lo importante es tomar una y alrededor de esa hacer todo en la... en la disertación filosófica, ¿no? Para sobrevivir hay que ser egoísta. Uno de mis grandes, grandes, grandes ídolos, que es Richard Dawkins. Richard Dawkins tiene un premio Nobel por muchísimos descubrimientos biológicos, muchísimos acercamientos biológicos nuevos que antes no existían al respecto de muchos temas. y él tiene un libro al que le denomina el gen egoísta, que es, de hecho, mi libro favorito de Richard Dawkins, donde habla del gen egoísta y él dice, los organismos, o sea, los seres humanos, somos máquinas de supervivencia. Fíjense qué interesante, hablando del tema del ego desde el punto de vista científico. No desde un punto de vista mágico, un punto de vista de alguien que puede hablar mucho, que tiene mucho, ha leído mucho y tiene capacidad para decir cosas, ¿se ocupa pagar o algo así? Por supuesto, Osvaldo, imagínate cómo podrías hacer negocios sin pagar. Obviamente no son negocios. Un buen libro, dice Manuel, por supuesto que sí. Entonces él dice, en este libro, el gen egoísta, los organismos son máquinas de supervivencia y nuestra preocupación, y de nuestra preocupación personal depende de nuestra supervivencia. Obviamente él está hablando de la genética y cómo algunos organismos sobreviven siendo egoístas. Y si no son egoístas, no puede haber vida, literalmente. Ejemplo de esto es en la reproducción. Cuando existe reproducción, el organismo que prevalece es el que sobrevive. El que no prevalece, muere. De la misma manera, dice Richard Dawkins, funcionan los seres humanos, las dinámicas sociales y muchísimas otras cosas. Súper interesante, todos estos temas, todas estas metáforas. También en el libro decía, los seres humanos, decís, crezamos como un árbol, crecemos como un árbol. Pero olvidemos un poquito las metáforas. Vamos a ir como en todos los capítulos del Club de la Mente. Ustedes saben que el Club de la Mente es para leer libros, es para disertar sobre temas, es para platicar sobre la ciencia de la vida y cómo ser impactantes, impresionantes y capaces de lograr todo lo que quebramos en la vida. Pero para, fíjense, recuérdense de esto y déjenmelo como hashtag. Eliminar lo que sobra. Hashtag, eliminar lo que sobra. Eso hacemos todos los días en el Club de la Mente. Eliminar lo que sobra. ¿Cómo así? Hay muchas cosas, en muchísimos libros, personalmente he podido leer varios libros, como dos mil por ahí, literalmente. Y, fíjense, se los digo no para decir, wow, mire todo lo que leí yo, no me interesa eso, sino principalmente para que entendamos que en muchísimos libros podemos encontrar muchas formas de ver las cosas. Pero lo importante, si queremos alcanzar el éxito, es eliminar lo que sobra. Es entender cuáles son las cosas adecuadas y las cuales no son adecuadas. Cuál es mera palabrería y mera filosofía y cuáles son cosas útiles en la vida. Si tú te das cuenta, en el Club de la Mente, cada episodio, yo te doy cosas útiles, tips precisos, cosas que puedes empezar a hacer de manera contundente e inmediata el mismo día que terminas de ver el Club de la Mente. Entonces, cuando vamos a hablar, en este episodio del egoísmo, no te lo voy a hablar desde un punto de vista holístico o de la panadería ni nada de eso, sino te lo voy a hablar desde el punto de vista científico y práctico, sobre todo, desde el punto de vista práctico. Entonces, por este episodio, nos vamos a olvidar de las metáforas de que los seres humanos son como árboles que crecen torcidos, que son como las ratas en la carrera de las ratas. Los seres humanos no somos ni árboles, ni ratas, ni nada de eso. ¿Sí? Somos seres humanos. Entonces, a través de metáforas, sí podemos entender y acercarnos a ciertos entendimientos, pero sin embargo, chicos, hablemos del tema del egoísmo desde el punto de vista de cómo nos sirve para lograr resultados en nuestra vida, para sentirnos bien, y para ser personas que somos extraordinarios nosotros y que hacemos extraordinarios a los que nos rodean, porque al final de todo, eso es lo que existe. Estamos aquí, queremos cosas físicas, es decir, tener buen carro, tener buena casa, tener buenos viajes, queremos sentirnos bien, la parte emocional, y queremos hacer sentir bien a los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva vamos a abordar el ego en esta noche, desde la perspectiva práctica, cómo pensamos del ego para ser más productivos en la vida, prolíficos. Gracias, chicos, por compartir, ayuden a compartir porque llegamos a más personas. ¿Qué dice Enrique? Esa es la voz, eliminar lo que sobra. Estoy leyendo un libro de cómo ganar dinero y influir sobre las personas. Primer libro que leo es un nivel muy bajo. ¿Qué me recomiendo? Por supuesto que no, Osvaldo, de hecho, ese fue el segundo libro que yo leí. Felicitaciones y muchísimas gracias. Ustedes saben, si yo tengo que hacer lo que sea para que tú leas un libro, para que tú levantes y te pongas a educarte, a convertirte en una persona más docta y capaz, entonces lo voy a hacer. Lo que tenga que hacer, entonces lo voy a tener lentes oscuros, salir en una mansión, lo que sea, chicos, para que tú aprendas y te vuelvas alguien más docto y capaz. Entonces, bueno, sigamos hablando de este tema tan interesante que es el egoísmo, olvidémonos de las metáforas y les voy a dar ahorita mismo el tip fundamental, el gran aprendizaje de la noche al respecto del ego. ¿Sí? ¿Qué tal? Si me dicen hashtag el gran aprendizaje. ¿Sí? El gran aprendizaje. Primero, la familia es importante, los amigos son importantes, las relaciones sociales y lo que piensan los demás de mí es importante, la espiritualidad es importante, todo, todo es importante en nuestra vida, en todas las áreas, pero lo más importante, les voy a decir, cuando hablamos del ego, no el ego, el ego son juegos de juguetitos, el ego, lo más importante es adoptar una identidad y mantenerla, déjame ese hashtag, apréndetelo de memoria, grábatelo aquí o como quieras, gracias chicos por compartir, ayúdenme a compartir, está bien, interesante este tema o como quieras, pero el gran aprendizaje es adoptar una identidad y mantenerla, eso es todo lo que necesitas, cuando tú tienes una identidad clara, fuerte, y que tú mismo creaste, entonces, no te disminuyen ni tampoco te vuelves una persona soberbia, porque esas son las peores cosas, que tú seas una persona disminuida, que vea hacia abajo, que no vea a las personas a la cara, que no logre resultados en la vida, que sea tímida o que sea una persona prepotente que aplasta a los demás, eso es peor, la verdad, entonces, ni uno ni lo otro, el gran truco, chicos, está en que aprendamos a adoptar una identidad y mantenerla, es decir, que escojamos quienes queremos ser, te lo voy a decir desde una perspectiva cómica, y es, nosotros podemos ser lo que queramos, podemos ser poetas, cantantes, podemos ser bailarines, podemos ser empresarios, podemos ser psiquiatras, podemos ser zapatos, podemos ser cabezas de alfileres, podemos ser cereales, lo que queramos, chicos, lo importante es escoger la identidad personal y mantenerla de manera firme, tu postura de vida, por así decirlo, y te voy a decir en unos momentos una frase que quiero que te grabes, porque te va a servir mucho para saber cómo utilizar el ego a tu favor, desde una perspectiva muy sana, no sana psicológicamente nada de eso, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, sino desde una perspectiva muy útil, no le llamemos sana, desde una perspectiva útil para lograr los resultados que deseamos en la vida, el club de la mente trata de eso, los resultados, si yo te muestro 100 estrategias, pero no te hacen conseguir nada mejor en tu vida, no te hacen mejorarla, no son buenas estrategias, esa es la ciencia, sabes, la ciencia cuando tú la pasas por la única prueba valedera, que es la prueba de hacerlo en la vida real, y el resultado es positivo, entonces eso es ciencia, mientras tanto son palabras, 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 cómo eliminamos las palabras, te voy a decir cómo hacer las cosas para que sean útiles en tu vida y consigas resultados, entonces fíjate, adoptar una identidad y mantenerla, es el truco del ego, por ejemplo, la autoridad, las críticas, a veces nos destruyen, que nos estén diciendo que tú eres malo, que no sé qué, o que te estén diciendo tú tienes que hacer esto por fuerza, que tu papá te invitó cuando eres pequeño, etcétera, y que tu jefe te trata mal, que tus familias te tratan mal, todo eso nos destruyen, ¿sabes cuándo te destruyen? Cuando no tienes una identidad clara y firme, ni las críticas ni la autoridad te van a destruir cuando tú tienes una identidad clara y firme, ¿a qué me refiero con identidad clara y firme? Sencillamente a que sabes porque tú elegiste quién eres, saludos Liliana desde Bogotá, Colombia, qué bueno estás por ahí, Elizabeth dice siempre das en el clavo metafóricamente, por supuesto que sí, entonces fíjense, chicos, hoy tenemos mucha audiencia, qué bueno, ¿por qué? porque el tema está muy interesante, adopten una identidad, eso es lo que necesitan, no esperen a que venga Abraham Lincoln y les dé un abrazo y abrace su corazón y les diga ahora sí ya pueden escoger cuál es su propósito de vida, ¿sí? O a que venga su mamá y les diga ahora sí ya puedes escoger tu identidad, tener confianza en ti mismo, a que arrulle tu corazón, no, no, qué dice Paola, leí muchos libros pero hace muchos años perdí casi por completo la memoria, si por ahí me escriben privado y me dan unos consejos, un abrazo Paola que estén muy bien, entonces miren qué interesante lo que les digo, no esperen nada de eso, adopten una manera, decidan, decidan, porque como ya les dije pueden ser absolutamente todo lo que ustedes quieran, pueden ser presidentes, pueden ser zapatos, pueden ser cajas de, no sé, lo que ustedes decidan, ¿me entienden? O sea, les estoy hablando de una forma de ejemplos exagerados como siempre para que lo tengan guardado en la cabeza, utilicen el ego teniendo una identidad clara, te voy a dar ejemplos precisos, acuérdate de ellos siempre cuando los veas en la calle, ahorita te voy a dar los ejemplos, anótalos y acuérdate de ellos y fíjate cómo es verdadero lo que te estoy diciendo, verdadero no porque venga de alguna personalidad científica sino verdadero porque tú puedes ir a la calle y comprobarlo y darte cuenta que es cierto, esa es la prueba de la ciencia, verlo en el mundo real, fíjate, las personas rebeldes en contra de la autoridad, las personas dudosas que les daña lo que dicen de ellos, las críticas, las personas soberbias o sádicas que quieren criticar a todos y controlarlos y controlarlos a todos y las personas prepotentes que quieren pararse encima de todos son simples personitas que están llorando por dentro porque no tienen una identidad cimentada, te lo voy a repetir otra vez y acuérdate lo permanentemente, las personas rebeldes que están en contra de la autoridad no tienen una identidad cimentada, las personas que dudan de sí mismos y que les daña lo que dicen los demás no tienen una identidad cimentada, las personas soberbias y sádicas que quieren criticar a todos y controlarlos a todos no tienen una identidad cimentada y las personas prepotentes que quieren pararse encima de todos no tienen una identidad cimentada y por eso lo hacen absolutamente todos los casos, te das cuenta entonces las personas que están empequeñecidas es porque no han decidido quiénes son y hacer eso de manera permanente sin importar cuál sea el problema y las personas que están soberbias y prepotentes y que se paran encima de todos tampoco tienen una personalidad e identidad cimentada si tú adoptas eliges primero eliges primero y adoptas una identidad que tú elijas la que quieras mientras no lo hagas vas a permanecer siendo una persona que duda de sí mismo vas a permanecer siendo una persona que o es empequeñecida por los demás o quiere aplastar a los demás sencillamente y cuando adoptes fíjate que interesante cuando elijas adoptar una personalidad y asumirla una manera de ser una manera de tener tu identidad personal es decir yo soy esto mientras no hagas eso vas a estar dando vueltas cuando lo elijas permanentemente vas a ser una persona con confianza con seguridad y que sabe las cosas que quiere y lo que está haciendo para lograrlo todo el tiempo ya no vas a dudar cuando asumas cuando elijas y asumas así que déjame ese hashtag importantísimo en esta noche de hecho eso lo decía una entrenadora mía asuma asuma su vida lo que usted escogió entonces déjame el hashtag elegir y asumir elegir y asumir quieres utilizar el ego en tu beneficio olvídate de cuál es la definición que es la espiritual que es la científica que es la biológica que es la de los cereales de Kellogg's olvídate y piensa en que necesitas elegir una identidad y de tal manera que permanentemente seas una persona que confía en sí misma una persona que se acerca a los resultados que desea y una persona que camina hacia donde se sabe que está avanzando por eso las personas duden en la vida y por eso vemos personas como ya te lo dije dudosas rebeldes o soberbias o prepotentes porque son personas que no saben muy bien quiénes son lo que tienen hacia dónde van lo que quieren en la vida cuando tú sabes lo que quieres en la vida claramente y ya no dudas nunca hay problema siempre estás feliz ¿no? siempre estás calmado siempre estás tranquilo ¿qué tienes que hacer? ¿encontrarte contigo mismo? no ¿qué dice Gloria? saludos desde Medellín chicos el próximo 28 de marzo es decir ya en 10 días algo aproximadamente voy a estar en Medellín haciendo el episodio 200 próximamente les voy a decir cómo pueden registrarse va a ser gratuito totalmente gratuito si quieren conocerme en persona tomarse una foto platicar un rato y ver el episodio 200 de El Club de la Mente saludos para toda la gente que vaya a estar por allá en Medellín entonces fíjense qué interesantísimo lo que les estoy diciendo ¿no? lo único que necesitan para utilizar el ego en su beneficio es elegir y asumir una postura de vida ¿cuál postura? la que te dijo tu papá o tu mamá del universo no la que tú decidas ni tu papá ni tu mamá ni el universo te van a decir qué tienes que hacer en la vida no te lo van a decir y si te lo dicen va a ser algo que ellos quieren no algo que tú quieres hacer y cuando haces lo que no quieres te sientes mal te estás dando cuenta te estoy diciendo cosas bien prácticas y útiles para la vida no te estoy diciendo palabras y otra palabra y otra encima de otra una montaña de palabras ¿no? y ¿sabes para qué hacen montañas de palabras? para confundirte lo que yo te estoy diciendo es bastante sencillo necesitas elegir lo que sea que tú veas hacer en la vida y hacerlo porque mientras eliges y lo haces vas a tener confianza y vas a tener una identidad clara entonces olvídate de todas esas historias que dicen por ahí los mágicos que tú no eres tu trabajo tú no eres tu trabajo no te llames así no te etiquetes tu título universitario tú eres uno solo como el universo no somos eso somos lo que nosotros decidimos hacer entonces escojamos salud Jimmy forever dice un abrazo para ti elige elige y asume lo que tú decidas hacer y tenlo clarísimo entonces fíjense la transmisión de hoy va a ser un poquito más corta según veo porque no han hecho preguntas sin embargo qué opinan de esto que les acabo de decir es importante el ego para triunfar o no es importante el ego para triunfar como ya les dije todos opinan diferente que el ego algunos dicen que es una cosa espiritual otros dicen que es una cosa científica otros como yo decimos que es una marca de gel para el cabello entonces lo importante de todo esto el resumen es que debes elegir y asumir sencillamente algo que queremos hacer en la vida y vivirlo y entonces vamos a ser personas confiadas en sí mismos que no vamos a necesitar ni aplastar a nadie ni nadie nos va a empequeñecer porque siempre vamos a estar tranquilos sabiendo hacia dónde avanzamos gran aprendizaje el de esta noche señores gran aprendizaje el de esta noche señores verdaderamente el ego dicen por ahí es un estado de conciencia ¿cuál es el resumen? no se trata de ser egoístas se trata de escoger una manera de vivir ¿hasta cuándo puedo unirme al reto 90? se pueden unir cuando quieran chicos lo único es que si lo quieren tomar en vivo con mi apoyo personal donde yo voy a estar haciendo transmisiones necesitamos hacerlo ya hacerlo ya entonces no se trata de ser egoístas este es el resumen final por si lo quieres tener aquí guardado no se trata de ser egoístas se trata de escoger una manera de vivir asumirla y vivirla con gallardía y de frente al mundo es decir que te pongas de pie y que digas yo soy esto yo soy este así que vean lo que voy a hacer entonces vas a triunfar y ser cortés y feliz al mismo tiempo porque vas a ver quien eres necesitas compartir al mundo pero para compartir primero tienes algo que dar tienes que tener algo que dar y que eso sea verdadero verdadero fíjate para compartir tienes que tener algo que dar pero que eso sea verdadero si te estás inventando las cosas con pura soberbia no tienes nada que dar verdaderamente chicos ese es el resumen se trata escojan una manera de vivir y asúmanla y vívanla eso es lo que necesitan si quieren acercarse a la grandeza cuáles son las preguntas si es bueno pero no en exceso muy cierto y cuentas tus ideas y te dicen si no sale como crees si no funciona muy cierto de la familia bueno chicos vamos a seguir compartiendo haciendo el rudo de la mente todos los días voy a estar el 28 en Medellín quien se quiere escribir al reto 90 todavía puede hacerlo van a haber 100 personas que se van a hacer libres financieramente ganando de 3 mil a 15 mil dólares mensuales utilizando nuestras estrategias y potencialmente formar parte del equipo de trabajo de Alquimia Marketing entonces chicos estamos en contacto que es el club de la mente el club de la mente es el reto estoico más grande de la historia por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque por dos razones fundamentales la primera de ellas aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios la segunda razón es porque quiero inspirarte y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si me ves haciendo recordines entonces que puedes lograr tú en la vida seguramente todo lo que desees porque eso lo siente porque tengo que trabajarlos personalmente sé que no todos lo van a lograr entonces bueno chicos vamos a estar en contacto siguen compartiendo siguen comentando mandándome corazoncitos abracitos besitos chocolates ositos de peluche lo que quieran estamos en contacto sigan siendo leyenda nos vemos todas las noches a las 8 de la noche hora méxico en el club de la mente mi nombre es Gabriel Blanco nos vemos mañana nos vemos en el club de la noche y nos vemos en el club de la noche y nos vemos en el club de la noche y nos vemos en el club de la noche y nos vemos en el club de la noche